Hidalgo, director del catalán.es. Muy buenos días, hermano. Buenas tardes o buenas noches, en función de cuando nos vean. Pues este es el panorama. Sergio, parece que somos cronistas de guerra y que estamos en la resistencia, en la Segunda Guerra Mundial, en un país ocupado por unos fascistas, por unos criminales, por unos asesinos, por unos terroristas. Tal parece, y estamos haciendo, dándonos ánimos a nosotros mismos para resistir cuando, coño, somos mayoría, somos más y somos mejores. ¿En qué momento del camino hemos tenido tan mala suerte o nos hemos equivocado, compañero? Bueno, no es que nos hayamos equivocado, es que básicamente... ¿Me escucháis bien? Sí, sí, perfectamente te escuchamos. Pues básicamente lo que ha pasado es que en el momento de ese camino, uno de los pilares de nuestro Estado de democrático y de derecho, de nuestro sistema constitucional, nos guste o no, el PSOE, junto con el Partido Popular, han sido los dos grandes hacedores de nuestro actual sistema político, decidió que media España le sobraba, que era mucho mejor aliarse con lo peor de la política española, con Esquerra Republicana, con Junts, con Bildu, y por lo tanto, se torció todo. O sea, hasta ahora, hasta aquel momento, lo que hacía básicamente era ser un partido, digamos, de poder y clientelar, pero claro, más o menos respetaba las formas, respetaba las del juego. Cuando decidió romperlas todas con Pedro Sánchez, ahora nos encontramos que son los golpistas, son los herederos de la banda terrorista asesina los que están decidiendo cuál es el devenir de la política en España. No hay mucho más, por lo tanto, una vez que se decide que media España sobra, a esa media España hay que darle caña, y darle caña es insultar en el Congreso, es menospreciar e intentar hacer el cordón sanitario, y por qué no, llevado al extremo, pues que lo que le está pasando, por ejemplo, a Isabel, o a muchos otros compañeros de Vox, pero también le ha pasado al Partido Popular y también le ha pasado a Ciudadanos, incluso a los socialistas, años A, que es básicamente cuando una vez los violentos se sienten impunes, y con la amnistía y con los indultos se sienten impunes, pues si les apetece se van a un pueblo a armarte el lío y a no dejarte repartir folletos para convencer al resto de ciudadanos de tus ideas, que lo que le pasa a Vox se le pasa al Partido Popular, o le pasa a Ciudadanos que a ella no le pasa porque a Ciudadanos ahora mismo pues pocas carpas montan. Pero bueno, pues si las montara también le volvería a pasar lo mismo. Y el caso de Tarragona y el caso de Isabel es aún más sangrante, porque se ve que debe haber allí un grupo especialmente activo, y ya lo ha contado ella, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que sufren acosos la gente de Vox en Tarragona. Bueno, solo nos queda resistencia cívica, plantar cara, denunciarlo, y sobre todo intentar que Sánchez abandone cívicamente el poder, democráticamente, y tenemos que conseguir que lo desaloje, porque la única manera de intentar cambiar esto es que en Madrid hay un gobierno, con Madrid me refiero, en Moncloa, un gobierno decente que en vez de amparar a toda esta gente, pues radicales separatistas que se dedican a hacer escraches o que son herederos de bandas terroristas que se dedican a intentar amenazar a concibles o policías nacionales y a guía empresarios, pues bueno, tenemos que intentar que eso acabe. Solo nos queda luchar, no nos queda mucho más. No nos queda mucho más. ¿Sabes en qué venía pensando Sergio esta mañana mientras sorteaba el tráfico en Madrid y la cortina de agua que durante un buen rato me caía sobre el parabrisas a mí y a todos los que nos desplazábamos en coche por Madrid esta mañana, venía escuchando el resumen, una de las baterías de noticias, en Onda Cero y escuchaba las palabras del flamante, ya elegido después de unas horas de situación de completa anormalidad institucional y democrática, el nuevo presidente de Guatemala, decir que nunca más los totalitarismos iban a poder subvertir la voluntad del pueblo, que nunca más iban a consentir o se iba a consentir en su país que se pervirtieran las instituciones y decía yo, joder, si parece que está hablando de España, macho. Y pensaba yo, el día que está más cercano de lo que parece, visto lo que vimos la semana pasada en el Congreso, en el que Pedro Sánchez tenga que ceder el testigo, a ver si estos van a querer hacerlo de allí, no sé, y aunque sea por un espacio de 8, 10, 12 horas, van a rodear el Congreso con el monopolio de la violencia legítima que como gobierno todavía en funciones lo tendrían y van a intentar retrasar la votación de quien sea elegido nuevo presidente del gobierno de España por las Cortes, que es el órgano del Estado que tiene la facultad de elegir a un presidente del gobierno, etc. Pensábamos que ya hace unos meses este tío sería historia, nos hicieron el lío con las elecciones, nos hicieron el lío pactando con los filoterroristas de baja intensidad, con los nazis, con los fascistas, que ya esta mañana hasta Salvador Illa lo reconocía, manda huevos, esto de, no, claro, es que Junts es la derecha, que yo me he quedado, casi me corto por aquí, al recortarme la barba he dicho, coño, les ha llamado derecha, ya no son los progresistas de Bildu de los que hablaba el otro día, Óscar Puente, que se están dejando llevar por la ultraderecha, de no sé qué alianza, bueno, sí sé qué alianza, lo has explicado tú aquí muchas veces, en qué punto, en qué punto este tío asumirá que no puede seguir ni un minuto más. Ya sé que eres pesimista, ya sé que me vas a decir que se va a aferrar ahí todo lo que pueda, pero después de lo de la semana pasada, macho, es que eso fue el circo de tres pistas, ya, o sea, es que está ayer a Pepa bueno, pero bueno, pero las competencias, no, no, las competencias son del Estado, lo dice la Constitución, bueno, entonces usted qué coño ha pactado, y dice, no, no, leanse ustedes el pacto, qué pacto, si no hay un papel, si es que no hay ni pacto, si no sabe ni lo que ha pactado el presidente, Sergio. No, no, claro que sabe lo que ha pactado, básicamente, a ver, pensemos por una cosa bastante clara, y ahí es que tiene bastante razón, el tema de la inmigración es una competencia del Estado, y no va a poder ceder prácticamente nada, muy poquita cosa, por lo tanto, lo que ha pactado Junts, y lo que ha pactado el PSOE, es lo que no sabemos que ha pactado, que es lo mismo que pasó con Bildu, o sea, han hecho una escenificación con esto de la inmigración, que obviamente saben que no lo pueden dar, han hecho una escenificación con la amnistía, que saben realmente que es mentira, porque no han blindado a la amnistía, la amnistía simplemente, por mucho que no se haya aprobado otro día el decreto, cualquier juez va a poder recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y va a poder paralizar la ley, con lo cual, esas cosas aparentes, emigración y amnistía, es toda propaganda, es humo, que Junts utiliza, básicamente, para cargar contra la izquierda, pero en el fondo tienes razón, no hay nada, lo real, lo mollar, es lo que no sabemos, ni tú, ni yo, o al menos yo, no sé, igual tú tienes más información que yo, pero han pactado algo por debajo, que es lo que no tenemos claro, que es, como lo de Bildu, o sea, lo de Bildu, lo descubrimos meses después, ¿te acuerdas lo de Pamplona, que parecía que no había impactado nada, todos nos preguntamos, ¿qué han pactado con Bildu? y de repente, pam, Pamplona, y de aquí tres meses, pam, soltarán a 50 presos, y de aquí seis meses, pam, les indultarán, sí, 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 claro, pues lo vimos con Junts, con Junts han pactado algo debajo de la mesa, que es realmente lo mollar, y lo otro simplemente es para que nos distraigamos un rato, ya está, y estemos aquí hablando de tertulias, que si la inmigración, que si Junts es xenófobo, lo que tú quieras, pero, porque lo que, lo que, lo que, lo que hay que tener muy claro, es que quien piense que a Junts no han tomado el pelo, es que no, Junts no es un partido de idiotas, no es un partido de poder, es un partido que han mandado durante 40 años, llevan 40 años allí, y otra cosa es que tengan sus autores jefes, pues estén más enloquecidos de la cuenta, y otra cosa, enloquecidos políticamente me refiero, y otra cosa es, pensar que se han tomado el pelo, no, ellos saben lo que es Pedro Sánchez, y, y, su, su cobro, está garantizado, y está hecho ya, por las vías que sean, y lo otro, simplemente es apariencia, para que nos distingamos, y por lo tanto, Pedro Sánchez va a aguantar ahí todo lo que pueda, ¿por qué? porque está pagando los precios que le están pidiendo, y mientras pague los precios que le están pidiendo, no le van a echar, porque lo tienen, es un chollazo, o sea, tú imagínate Junts, es que rebildo, tenemos un tío ahí que nos da lo que queramos, ¿para qué le vamos a echar? Si le echamos, y viene un gobierno medio decente, y un juez nos meten en la cárcel, está en cambio, hombre, ¿qué quieres, Pamplona? ¿Qué quieren los presos? ¿Qué quieres? ¿Una famada triple para todos los etarras pagados por un, pues se hace, hombre, es lo que haga falta, y eso, ellos lo saben, y como Sánchez también lo sabe, sabe que no le van a echar, por eso puede permitirse el lujo bolaños en el día de autos en el Congreso, escenificar que no va a pasar nada, porque sabe que no va a pasar nada, porque sabe que el precio se ha pagado, sabe que todo es gesticulación, y que en el momento de la verdad, no se ha hecho, y fíjate tú que incluso Podemos, que va muy de radical, a quien le hizo daño no fue a Sánchez, solamente votó en contra del decreto de Yolanda Díaz, que también me imagino que sería una disidencia controlada, y que posteriormente los socialistas dijeron, venga, vale, venga Pablo, vota en contra de Yolanda, y te desfogas, pero los otros, los otros, los decretos, los nuestros, los votas a favor, como así fue. Pues, a Yolanda Díaz, la disidencia controlada, no parece que le haya hecho gracia, maldita la gracia, porque lleva dos días metiéndole mierda, a los del PSOE, empezando por el comandante en jefe, diciendo que, que así no se puede gobernar, porque claro, la parte de los tres decretos que le fastidiaron, es que fue precisamente la suya, y oigan, puede parecer un fleco más dentro de los muchos, que se, que se ventilaron la semana pasada, pero estoy seguro de que al señor, que esté en situación de desempleo, con un subsidio, de aquella manera, que era un poco lo que se quería ventilar la semana pasada, no le habrá hecho ninguna gracia, con qué cara se va a presentar, claro, dirá que la culpa es del figura, ¿no? Cuando resulta que, en parte es por su propia idiocia también, la de Yolanda, que igual que aprobó el salario mínimo, sin llamar a Garamendi, ni a las asociaciones empresariales, ni prácticamente solamente con el de la PASMINA, y el UNAI, y tantas y tantas cosas, pues, pues, no sé, en algún momento, eso va a estallar por algún lado. Bueno, Yolanda también tiene clara una cosa, Yolanda tiene claro que es, le debe todo lo que es a Pedro Sánchez, está claro que Pablo Iglesias, le nombró, una vez que Pablo Iglesias le nombró, y acuérdate que en aquella época, en la que de repente Yolanda tenía una especie de primavera mediática, fue porque los medios del PSOE, los medios del PSOE, y digo, insisto, los medios del PSOE, porque son la marca blanca, claro, si yo les denomino la marca blanca, a sumar, es lo que son. Claro, son la marca blanca, y aparte una manera también de desgastar a Pablo Iglesias, que entonces era auténtico rival, porque Pablo Iglesias es más chulito, en cambio Yolanda Díaz parece que era como mucho más confortable. Claro. Por lo tanto, Yolanda Díaz puede quejarse mucho contra Pedro, primero porque sabe cómo funciona, y segundo porque sabe que es el objetivo. Una vez que ya el PSOE se ha cargado a Podemos, ahora le toca, digamos, cargarse a sumar, sumar al final que habrá siendo Izquierda Unida, o sea, un complemento importante en algunas provincias concretas, intenta no hacer mucho daño al PSOE, eso es lo que buscan. Y por lo tanto, tiene el punto de mira, todo lo que le quieran dar a Pablo Iglesias, mientras Pablo Iglesias a votar a favor de Sánchez, Sánchez le va a dejar cagar lo que quiera con Yolanda. De hecho, ya se van a estar escuchando, que fuentes del PSOE casualmente filtradas, dicen que uy, uy, Yolanda, qué mala eres que no has conseguido controlar a los tuyos. Claro. Este es el pago que tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, todo el mundo que se acerca a Pedro Sánchez, acaba mal. Eso es salvo Bildu. Esquerra Republicana, recordemos que ha perdido la mitad de los votos desde que apoya a Sánchez. Junts le va a pasar tres cuartos de lo mismo. Por eso le ha hecho toda esta escenificación con el tema de la inmigración, para intentar retener a su voto más duro, porque sabe lo que le ha pasado a Esquerra Republicana. Y por supuesto, a Pablo Iglesias ya hemos visto cómo acabó, y a Yolanda acabará igual. Sánchez es tóxico para sus socios y también para los suyos, porque recordemos lo que le ha pasado a Balos, lo que le ha pasado... Bueno, es que todos... Es que toda la gente que han sido los sanchistas de primera hora, se los ha pulido a todos. No va a quedar nadie. Bolaños, también caerá, y caerán todos. Y Santos Cerdán, todo el mundo que se acerca a Sánchez, Sánchez lo destruye, porque Sánchez solo piensa en él y por lo tanto exprime al máximo a quien sea, o al partido que sea, y una vez que ya no le es útil, le da una matada. A lo mejor lo coloca con un buen sueldo. Eso no te doy yo que no. Pero, te da la patada. Dejas de existir políticamente. Por lo tanto, que tome nota Yolanda, que es la siguiente. Que es la siguiente. Oye, dice el figura, Sergio, no sabía yo que tuviera tanto interés el figura, por la filosofía y por los clásicos, que la verdad es la realidad. Yo aquí a veces he recurrido al mito de la caverna, a Platón y Aristóteles. He contado cientos de veces el chiste o el sucedido de aquel profesor de filosofía que a los que se manifestaban platónicos les decía, te voy a dar con la silla en la cabeza y ya verás tú si tenía razón Platón y aquella cosa de las sombras y que la verdad es la percepción, lo que yo creo que es real, pero será real lo que yo creo que estoy viendo, porque a lo mejor Sergio Fidalgo está viendo otra cosa que no es la que estoy viendo yo, pero que también para Sergio Fidalgo es lo real, es la verdad y tal. No te voy a dar con la silla en la cabeza y te vas a enterar de si era Aristóteles o era Platón, quien tenía razón. La verdad es lo real, dice Pedro Sánchez. Sergio, yo creo que este problema, excusate un petita, es que tiene un problema tal con la verdad que necesita repetírselo muchísimas veces a sí mismo. Bueno, es que a ver, digamos Pedro Sánchez, lo que más que un problema con la verdad tiene digamos un problema con los españoles. Básicamente. O nosotros con él. Él tiene que reescribir continuamente su discurso porque obviamente él solamente mira el día a día y lo que intenta es despistar a la gente. Sí, lo que intenta es despistar a la gente para que la gente no vea lo que está haciendo y básicamente, y él provoca normalidades, básicamente, para que nos olvidemos del anterior. Totalmente. Ya está. Cuando hay un problema con la ley del sí y sí, aparece el Tito Berni, aparece el Tito Berni, aparece no sé qué, cuando aparece los... Intenta siempre buscar escándalos menores. Por ejemplo, lo de la piñata fue un caso de Manuel. O sea, de repente estamos discutiendo sobre amnistía, que es algo terrible y de repente el gran crimen de este país fue que cuando... Sale la piñata alegre. Le pegaran a un muñeco cuando precisamente mira lo que le ha pasado a Isabel, que yo creo que es bastante más preocupante que te vayan una opción de radicales a decirte que te quieren pegar un tiro, que no que le pegan un muñeco. Alejo. Alejo sí le pegaron un tiro y han hablado de él cinco minutos en los telediarios. Por ejemplo, es claro, al final estamos en eso. Entonces, el PSOE siempre es maestro en buscar temas, digamos, de despiste y eso hay que reconocer, se lo tiene una poderosa maquinaria mediática. Otros partidos no han sabido creársela, ni Partido Popular, ni Vox se la han sabido crear. Por lo tanto, no han tenido, a lo mejor, en los últimos años los mismos medios, pero claro, el PSOE sí lo ha hecho y como lo ha hecho, pues tira de ella. Y nos va a costar, nos va a costar desembalazarnos democráticamente de Sánchez porque está bien amarrado, está pagando los precios que le piden y tiene un aparato propagandístico descomunal. Descomunal, hasta que se le acabe el chollo, ¿por qué? Y con esto no te robo más tiempo, Sergio. Vamos a ver, cuando Puigdemont, cuando el loco, el delincuente, arregle sus cuentas pendientes con la justicia, cuando ya se ventilen las elecciones catalanas y el asuntado que salga, sea el que sea y Junts, pues gane posiciones o no, las pierda con respecto a Esquerra, que no parece, y el PSC, el PSC de Salvadorilla, se resitúe en su espacio y ya veremos a ver qué ocurre, qué ocurre en las próximas autonómicas con Vox y con el Partido Popular, ya estará todo ventilado para Junts, igual soy muy ingenuo, corrígeme, ya estará todo el pescado vendido, ya no quedará más que arañar, ¿o sí? No, siempre queda, siempre queda que chupar, siempre queda que chupar, siempre queda que arañar, alurgue, como decía Mota, alurgue, alurgue. Y ojo, ojo, no descartes, no digo que vaya a ocurrir, descartes un pacto entre Junts y el PSC en la Generalitat, no lo descartes, no digo que vaya a ocurrir, pero los socialistas ahora mismo, después de lo que han hecho en Madrid, pueden hacer cualquier cosa en Barcelona. Barcelona, te voy a preguntar por el Ayuntamiento de Barcelona, oye, ponos al día que eso es un culebrón apasionante, ¿qué pasa ahí? Es ininteligible además, pero si el alcalde ya es un boni, no sé, ¿qué está pasando ahí, Sergio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que Ada Colau no ha superado el trauma de perder las elecciones y ha decidido en vez de irse a su casa, en vez de ser ministra, que yo creo que realmente le han ofrecido el cargo o de ser eurodiputada, le han ofrecido encabezar la lista de sumar, ha decidido quedarse en Barcelona, a menos de momento, para intentar hacerse la sudad y acordar al alcalde. ¿Qué pasa? Con Colau en el ayuntamiento es muy difícil llegar al pacto natural que sea el socialista con los comunes, porque es un poco lo que siempre ha ocurrido en los 30 años que gobernó el PSC en Barcelona, que es un pacto entre la izquierda alternativa y el socialista. Pero claro, tú imagínate a Colau de teniente de alcalde, ¿a quién irían a poner al cachofo a los periodistas? ¿A Culboni? Que aunque sea alcalde nadie sabe quién es. A Colau, a Colau, a Colau. Claro, Colau es un personaje, aunque sea lo muy fasto, es un personaje de talla internacional. Claro. A mí me parece un desastre, pero fuera de España, la izquierda alternativa tiene a Colau como referente. Cualquier cosa que haya a Colau es una cachofa. Colau no puede poner como teniente de alcalde a Colau porque deja de existir. Entonces, ¿con quién pacta? ¿Con quién pacta? Con Trías. Con Trías, como... Te voy a pedir que nos lo repitas en catalán y como él lo dijo, váyanse ustedes a tomar por... Que les den Exacto. Pero Trías es más listo y Trías sí está dispuesto a dar el paso atrás para poner a los suyos, cosa que Colau no. Y ahí Colau sí que tiene un problema. La verdad que tiene es que tiene un centenar ahora mismo, aunque la gente, aunque los comunes no estén en el gobierno, hay un centenar de carros de Colau cobrando sueldos bastante interesantes que siguen porque el Club Ani no los ha echado de momento, pero que si pacta con Jun se van a ir todos a la calle. Con lo cual está por una parte Colau poniéndose chula, pero por otra parte tiene gente detrás que quieren seguir comiendo. Veremos qué ocurre. Pisarello se lo montó mejor que de número dos de Colau ahora lo tenemos en Madrid, macho. Nos lo habéis metido de clavo al... Iba a decir al argentino. Gran pueblo, nación, hermana y muy sufrida y muy castigada que por fin ha despertado y ha echado a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los chorizos, a los peronistas y a los socialistas del poder. Pero Pisarello, que ahora mismo probablemente Miley y haría bien, le pondría dificultades para entrar en territorio nacional argentino, pues le tenemos aquí en Madrid, macho, este se lo ha apuntado mucho mejor. Oye, ¿tú te imaginas a Ada Colau de vicepresidenta del Congreso, de secretaria primera de la mesa de la Cámara, tío? No, 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 no puede. Colau necesita foco. Colau necesita foco. Colau necesita ser ministra... La reina, la reidona. Y yo creo que no, y yo creo que de momento se queda en Barcelona simplemente, primero, porque realmente por sus cosas personales le interesa estar en Barcelona y segundo, porque lo que quiere es vengarse del Cluboni, al que considera un mindundi, que realmente es lo que es. Pues un mindundi que es lo que es, pero que le ha levantado la alcaldía, las cosas como son. Bueno, se levanta la alcaldía gracias a... Gracias al Partido Popular, Daniel, sin sidera. No, gracias a que Trías cometió el gravísimo error de pactar una semana antes del pleno de elección con la escena republicana, lo cual hacía inviable que el Partido Popular pudiera votar a Trías que hubiera sido la opción más vale o más... Vale, pero al final la voluntad del bueno de Daniel Sirera, oye, que tenemos todo el respeto porque es un tío valiente y es un gran político, pero Daniel Sirera podría haber actuado de otra manera y fue el PP el que le puso la pasarela, las cosas como son, que no digo yo que... Bueno, era otro momento. Era otro momento. Dicho lo cual que nadie crea, por si hay alguien que cree que me he caído de no sé qué caballo, es que, ahora voy a complementar el razonamiento, es que el PP no podía hacer otra cosa, que yo hable bien aquel día de aquella iniciativa. Es que no podía, porque cualquier cosa, como sugiere Fidalgo, que hubiera hecho hubiera sido peor. Es que era otro momento. En aquel momento no, digamos, parecía que, parecía que el Partido, digamos que, afijó quiso un poco, digamos, claramente, blanquear los pactos que había hecho con Vox en buena parte de... Le correspondía en ese momento demostrar que el Partido Popular era un partido más de Estado, pero de largo, que el Partido Socialista y que él era un hombre de Estado más de largo que Pedro Sánchez, claro. y que estaba dispuesto a pactar con Vox y también con el PSOE si hiciera falta. Ya está. Yo también creo, ahora visto con perspectiva, todos estamos de acuerdo que fue un error, pero en aquel momento era todo mucho más complicado. Además, parecía que el que fijó iba a arrasar en julio, todo parecía otra cosa. Todo parecía otra cosa y al final, pues, nos dimos un piñazo en toda la boca con el asfalto de la acera, con la realidad. Pero bueno, esperemos que no queden muchos meses. Sergio, director del Catalan.es, que te envío un abrazo, hermano. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. A ver con qué nos sorprenden esta semana.